bienvenidos de vuelta a mi canal suki garden gracias a todos esos suscriptores que están apoyando este canal y también quiero invitar a los que están viendo este canal por primera vez a suscribirse y a darme su comentario y su like bueno primero que nada quiero agradecerle a los que estuvieron en el en vivo de ayer angélica una suscriptora que fue la primera en el canal a diversidad y plantas a fer show canal oficial también a el jardín de rosy el jardín de lily a vilma ibis a catering a caterina a matías a blanca días el canal de blanca días bueno a todos los que me apoyaron ayer en el envío que hice hoy quiero que me acompañen a encontrar aquí en mi jardín para cumplir un reto de el canal de chelita y su jardín mi amiga chelita que me invitó a hacer este reto encontrar plantas con hojas redondas redondeadas vamos acompáñenme a divertirnos y esto sería una pero ni de hojas redondeadas ah esta que es una peperonía metalita yo pienso que si para ver ah bueno no se no no es tan redondeadas tengo así de hojas redondeadas estas que le dicen lentejitas son redonditas son dos ah también tengo esta peperonía hoja que no se que le pasa ya la he hecho de todo toda vez la veo peor ah también esta ya no me acuerdo bien el nombre también es una peperonía variegada de hoja matizada como la otra solo que variegada ah creo que también esta que es la peperonía que es la peperonía prostata ah esta es la tortuguita uy algo le pasa bueno ya voy a aprovechar para darle mantenimiento estoy poniendo acá las que les voy a hacer mantenimiento porque algo le está pasando ya no es solo agua no se que tienen van uno dos tres no se si esta también contaría ve que sus hojas son redonditas cuatro ah también tengo unos calanchoes por aquí la hoja redondeada ahí está calanchoe fechendi ahí tengo el nombre así se llama ahí está ah no la cuchara de plata parece una cuchara este otro calanchoe también su hoja es redondeada este ya perdió toda la florecita tengo que quitarles acá tengo otro calanchoe del mismo sus hojas son redondeadas también mirando que otra planta tengo de hoja redondeada esta mira esta tiene sus hojas redondeadas es una redondeada esta es bueno hay unas así hay otras así pero esta aquí redondeada y hay otras de estas que hay forma como de un corazoncito esa es una rosa del desierto y este cotillo de madagascar también tiene su hoja redondeada ah no esta es puntiaguda esa no me equivoqué disculpa para ver bueno esas son las que tengo de hoja redondeada creo que no hay más así que pueda mirar no tengo más hoja redondeada ah esta metálica esta chivela es metálica ay bueno si venía esta redondeada aquí pero no sé no sé si puede contar este también bueno hoy no tiene flores ya ya las tiro todas esta portulaca verdulaga son un poquito redondeadas aquí ah me acabo de acordar de otra esta que es una salvia no es forma de corazón déjame ver por acá esta creo que ay no sé qué le está pasando a mis beguñas esta sí es hoja redondeada son redonditas voy a sacarla de aquí para darle mantenimiento ah miren esta también es de hojitas redondeadas y ya esas son las que tengo de hojas redondeadas que yo voy a no tengo más y bueno hoy tengo que buscar agua para ponerla miren esta se desmaya y todos los días se toma ese pote lleno de agua me gusta demasiado la voy a poner en el suelo porque ahí si hay humedad así no me tendría que preocupar le voy a hacer un espacio aquí miren ya después que le puse el agua como está bueno quiero agradecerle a mi amiga Shelita y su jardín por haberme hecho la invitación la invitación y también a hacer este reto y también quiero bueno no voy a invitar a nadie porque como este reto ya está como hace un mes o cuatro semanas creo que ya la mayor parte del grupo que estoy suscrita ya lo deben haber hecho nos vemos en el próximo video chao ay bueno se me había pasado les quería enseñar algo aquí este es un fin se me olvidó el nombre yo se lo vi a mi amiga perlilla del canal frau seis cuatro ella lo tiene más grande no sé si todavía lo tiene y esto creo que era una lavanda la subí aquí arriba porque se estaba muriendo que la tenía acá abajo ahí sembré una de las de los novios a ver cómo le va